¡Despídete, hermano! ¿Ahora sí te agrado? ¿Ahora sí te agrado? ¿Ahora sí te agrado? ¡Ahora sí te agrado! Un tiempo tú Me harías rechazado Necesito saber Si eso ya ha cambiado Dime, hermano ¡Ahora sí te agrado! 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 ¿Estás seguro de lo que viste? ¡Sí, estoy seguro de lo que vi! Bien. No diremos nada. ¡Sí, señor! Gracias por tu lealtad, Palomo Rey. O debería decir... ¡Sí! ¡Genial! ¡Mucho! ¡Guau! ¡Cuarto de vapor en un ascensor! ¡Impresionante! ¡Estoy planeando! ¡Qué bien! Ahora escucha. Tenemos que impedir esa entrega. No sabemos a dónde se dirigen. Lo sé. No iremos a ellos. ¡Ellos vendrán! ¡A nosotros! ¡A nosotros! ¡Sí! ¿Vuelo? ¡Me voy! ¡De pronto apareció con traje! ¡Despega! ¡Eso! Mi toalla salió volando! ¡No!